Música Hey que onda bandita Estaba haciendo un video para ustedes Y de repente llegue a este spot Que normalmente no se puede llegar Y descubrí algo que No había descubierto durante Healobos hasta ahorita Y es esto Que hay detras de esta puerta Y es que tiene esta puerta Interesante Ah pues bueno, lo regreso En la misión anterior, tu terminas aquí Después de que pelearan los elites con los brutes Y hay dos hunters y bla 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 Es una masacre y tu tienes que hacerte un lado Bueno, llegamos a esta parte de la misión Que es el mero final Matamos a esos dos elites Y es esta puerta Es la misma puerta donde termina la misión pasada Donde empieza esta misión Así que Se supone que deberíamos llegar a este mismo nivel Así que, a ver Para empezar Que se necesita para llegar a este easter egg Antes que nada Empezar la misión desde cero Ahí está No importa en que dificultad lo hagamos Nada más que si necesitamos Quédanos Yo pongo Vandala Va a tener todas las granadas siempre Eso nos va a dar munición infinita Pluma Que nos va a dar que tenemos Súper, súper ligeros Y Spotnik Que hace que las exclusiones sean Mucho, mucho más fuertes Así que, sin más preámbulos Iniciamos la misión Sí, sí Que si pierdo el progreso Me vale más Sí, te lo piéselo Te lo piéselo Ya, ya Ahorita los veo Y bueno Antes que nada Quiero que vean bien esta cinemática En especial esta parte Va en cámara lenta Nosotros bajamos de ese elevador El mismo que ahorita En misión se los voy a poner Pero ya vieron Bajamos de ese mismo elevador El cual en misión Ya no funciona Así que sí, sí Se van los propietas Bla, bla El otro voy se muere Bla, bla, bla Ya sabemos muchos Que es lo que pasó En Halo 2 Así que Vamos directo al juego Esta es la puerta De donde venimos Así que dices ¿Cómo demonios llegó ya? Bueno Para eso son los cláneos Nos paramos acá Lanzamos una granada Y a chingar a nuestra madre ¡Woohoo! Y llegamos hasta acá Ahora Ya estamos hasta acá Y es la hora De la hora Miren Por aquí pasamos Y ahí está el pinche El profetita muerto Pero no es a eso A lo que venimos A lo que venimos Es a esto ¡Oh la la! La puerta Aquí es donde empieza La misión En la cinemática Y así que Nada Hay un bug de texturas Se ve el salón de abajo Que es donde Por donde seguimos avanzando A la misión Y pues nada más O sea Está bloqueado Nada más está como Placeholder Para que se vea así Como que Bien de donde venimos Y en clásico Pues igual Hay un bug de texturas No se ve abajo Pero si se ve como que El fondo de la misión Y pues ya Nada más está esta puerta Para hacer como que Mención de De donde venimos ¡A la verga con el cráneo! ¡Ayosh! ¡A la verga! Ya estando aquí Perdí mi tiempo Bastante tiempo Viendo que cositas había Y veamos Que está pasando El peli Que me dije Si me podrá caer Y pues lo intenté Varias, varias veces Y no No se puede Lo hice mil millones de veces Y no Bueno Eso es todo por el video Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Y compartirlo con sus amigos Y yo los veo hasta la próxima Chao Bye